Suéltame y déjame vivir, te lo dice el Grupo Léctar Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Ricardo Inostrosa, papita Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Música 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 Música